hola muy buenas tengan todos ustedes amigos y amigas de este bonito canal que de aquí hacemos de todo como los que ya siguen este canal de hace tiempo pues ustedes saben que en este canal hacemos de todos acabo de hacer una receta hace poco pues hago blogs subo música a veces tengo ahí música que es inédita pero aún no la subo porque estoy esperando subirla con unas disqueras buenas y pues próximamente ojalá se me cumpla y pues también a veces me aventaba las rutinas de ejercicio ahí pero ahorita ya no he hecho rutinas porque estoy yendo al gimnasio pero voy y me enfoco en lo mío no tanto de grabar las rutinas que hago y pues hace poco que compré la moto que más he subido no pues de todo de todo hacemos desmadre aquí amigos así que en esta ocasión aquí estoy esperando a dan y aquí venimos a dejar a a meria que se bañe un poquito la alberca con 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 mayela y con con gabi ando un poquito ronco porque ayer canté con la banda y canté yo solo el otro cantante está lastimado y no pudo ir y pues que vamos a hacer unas compras en este vídeo y luego nos vamos a ir como a una reunión de motos en el westgate mi tío y yo así que esperen este bonito vídeo para grabarles todo aquí va subiendo y ya somos ya que está bien sucia la cámara y ahí está ya me miro bien ya no ya terminas guapo ni tanto pero pues aquí vamos a agarrar unas cositas para los bebés el adriel aquí viene atrás así que ahorita nos vemos para irnos a la reunión de moto no sé cómo se llama convención reunión no sé ahorita vamos a ver así que compañeros un amigo aquí venimos por la poderosa esta dani me trajo y vamos a ir por mi moto y de ahí nos vamos nomás como una media hora vamos a ir ahí al lugar de motos pero está bien para ver cómo es el rollo hoy nuevo escape se escucha bien un amigo ya llegamos aquí miren todas las motos que están por este lado o estas motos la usan para hacer así como más desmadres o miren una como la mía y reparente que hay una como la mía pero en negra está la r7 en versión negra que tenemos otra yamaha esta es una r6 aprilia la kawasaki acá hay otro estilo miren estas por acá una triunf una suzuki hayabusa como la de bird nada más que perronas oh esa está padre una kawasaki ninja 400 y esta kawasaki esta es la curada oh esta está bonita a ver acá mi tío dejó la perrona a un lado de otras perronas vamos a darle para allá para adentro si esa está está bonita mira esta esta está aficionado si esas son las que usan como para hacer así piruetas porque en el tanque se sientan miren trae todo si wow esta es como la mía miren esta es una r7 pero en la versión negra esta más bonita azul si lejos este es r6 r6 que otra yamaha aprilia esta es como la de este del yados orale si 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 esa es la que le chocaron al yados orale esa marca era ya no tiene esta porque fue cuando lo atropellaron esta es otra r6 esta bonita kawasaki y esta es estilo como tonas esta sin relajarle y esta esta es grandisima esta es una r1 este motor 1000 esta r3 la había mirado yo esta me gustaba a mi esa suzuki esta bonita si oye adentro ahorita vamos a ver un montón si allá están por este lado hay más voy a dejar mi casco ya aquí lo traigo bueno amigos ya llegamos al mero show miren la Honda la yamaha suzuki oh esa ninja como esta aquí que bonita la vez que vinimos con Dani no servían las miren esta que perrona están hay grupo de rock a ver que diras que perrona esta esa eh eh ah oh oh esta verde oh 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 El asiento, miren como de piel de serpiente, de cocodrilo, miren todo el diseño de aquí. Qué perronas está la neta. El casco, el casco de vikingo. Las luces de arriba hasta se miran bien. Ay, ay, ay. Oh, esa está bonita. Una Harley calmadita. Sí, está bonita. Y luego cómoda. Pero un motor no drive. Pero esta de un lado me gusta más. La luz esta, qué perrona se mira. Oh, estas también, miren. Esta cafecita está bien bonita también. Me gusta. Salió la moto con el tío Chevy. Una Honda Revet. Esta es negra, mate. Oh, pero esta le trae escape, miren. Esta sí hay ese ruido. Yo creo que el motor es más grande, ¿no? Sí, yo creo, porque trae más cosas. Sí, este es como 500. Ah, ese es la 500. Se mira padre. Qué perrona está esa también. Oh, es Honda, una CBR. Oh, traen trailers y todo el rollo. Mira, ahí se vieron una moto. Es que están arreglando. Allá tienen una rampa para moto. Órale. Y te ponen luces. Tú puedes meterla tú y decirle luces. Estas sí están perronas. Estas sí están bien, chila. Y bueno, después de ver las motos, unimos a echarnos una nieve. Miren, amigos, esa moto. Qué perra, cha. Órale, ahí salió un cholón. Puro cártel de santa, compa. Esta rola es la buena para entrenar. Allá está mi tío. Para la otra no vamos a venir temprano y vamos a meter las motos para acá. Bueno, amigos, ya nos vamos. Llegamos nomás un ratito. Porque se nos hizo tarde. Este evento está desde las seis. Y pues llegamos a las ocho y media. Se acaban las nueve. Ni modo. A la otra vamos a agarrar con más tiempo. Pero aquí ya se van todas las motos. Esa naranja está bien bonita, nuevecita. Está bonito el ruido. Y el ruido también me gusta. Están bien bonitas. Mírenle el volante de esa que arriba. Esa sí suena bien. Oh, esa está bonita. Sí, está bonita. Se está yendo la people. Y bueno, amigos, aquí en la luz voy a aprovechar para grabar mi bonita moto. Aquí está. Ya con su casco y todo. Ya compré casquito. Ya lo ando usando. Aquí está. Próximamente le voy a quitar esto. El direccional va a ir en estas luces. De aquí atrás. Y el escape le voy a poner un ruido más deportivo. Que suene más bonito que ZUMBE. Y pues. Voy a aprovechar que. Que ahorita los bebés están dormidos. Y ahorita voy a ir con Dani para cenar unas costillas que hizo Juni. Que eso lo está grabando él. Pero ahorita voy a ir para allá. Pero primero voy a pasar al gym. Así que. Vámonos. ¿Quieres compartir? Te gustó. Mira, estas son las costillas que hizo Juni. Para que vayan a verla en su canal. Estas son las habaneros. Y esa es la. Nomás una regular. Porque ya no chingamos las de habaneros. Muchísimas estaban. Mira. Hay papita. Pero mira. Oh, esto es lo que yo quiero probar. Esto. No, te va a encantar. Es el pan de maíz. ¿Es el pan de maíz, va? Sí, pan de maíz. Prueba. Vamos a ver. Vamos a probar este pan que. No me acuerdo en qué restaurante lo he probado yo. Creo que el pan del corral. Sabe igualito. ¿Cómo está el pan de elote? Es lo que yo quería probar. Está bien bueno. Ándale. Ya le estamos calentando unas costillitas. Miren amigos. Aquí están las costillitas. Aquí hizo Juni. ¿Qué chingas bien? Las costillitas. Esta, papita. Y este pan de maíz. Para que vayan a verlo a su canal. Así que yo. Aquí voy a comer. Tiene que tener protección en la medio de la moto. ¿Sabe qué está diciendo? Sí. Y bueno amigos. Aquí voy a despedir este video. Nos vamos a California. Y me toca manejar. Así que muchas gracias por haber visto. Este video. Nos vemos a la próxima. Bye.